A partir de ahora y hasta el 31 de diciembre, 5 tiendas de Listesac en todo el estado mostrarán productos de empresarios locales dentro de la denominada Feria de Proveedores. Aquí participamos 22 empresarios con una variedad de 86 productos, pero que en el transcurso de la siguiente semana se integrarán otras 6 empresas para ser finalmente 28 las empresas participantes en esta Feria de Proveedores, todos ellos 100% Zacatecán. Estos productos tendrán presencia en 5 tiendas, las de Frenillo, Jerez, Guadalupe y dos en Zacatecas a partir de este último día de diciembre, es decir, más de un mes para que la ciudadanía conozca y consuma productos hechos en Zacatecas. Cabe destacar que hoy se está apoyando a estos productores en la comercialización, sin embargo, la gran mayoría de ellos han sido impulsados desde sus inicios con su imagen empresarial, código de barras, registro de marcas y tablas nutrimentales. Eduardo López, subsecretario de CEDESAC, manifestó la finalidad que tienen las Ferias de Proveedores que realiza la actual administración, con la de Listesac que es la tercera de la gestión estatal. La promoción como selección del consumo de los productos Zacatecanos es una parte fundamental de la economía, de la economía interna del Estado, porque los beneficios y los círculos virtuosos que se generan son esencialmente detonadores del desarrollo y generadores del empleo. Hoy inauguramos la primera Feria de Proveedores con el CEDESAC. Es también la segunda Feria del año y la tercera de la actual administración, en las que han participado cadenas comerciales como Walmart y Soriana. Esta Feria de Proveedores tiene como objetivo introducir a los Zacatecanos a esta cadena comercial del gobierno del Estado como proveedores establecidos y así tener un canal de comercialización efectivo y que proporcionen a los empresarios locales las oportunidades de crecimiento que tanto buscan y que como gobierno los apoyamos para encontrarlos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.